¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi primer video de este año 2019. Quiero desearles un feliz y próspero año nuevo, chicos. Espero que le hayan pasado súper, súper bien junto a su familia. Por lo menos yo lo pasé genial. Me quedé en Viena, la verdad no viajé. Me quedé con mi novio y mi hermano que estaba recién llegado. Lo pasamos genial, le extrañé muchísimo a mi familia. Pero bueno, ustedes que tuvieron el honor de compartir con su familia, espero que lo hayan pasado súper hermoso. Y justamente como estamos en un nuevo año, un nuevo mes, me encanta la energía que tienen los nuevos comienzos y por eso he decidido grabarles este video. Quiero compartir con ustedes las claves que yo voy a cumplir este nuevo año para lograr todas mis metas. Y bueno, como todos estamos en este camino de lograr nuestros sueños y nuestras metas, qué mejor que compartirlo con ustedes a ver si alguno de mis tips les sirve. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, lo primero que les voy a recomendar es que hagan un horario. Chicos, ustedes no se imaginan, esto les puede cambiar la vida en un antes y un después. Yo en Venezuela no tenía esta cultura, pero de verdad es que llegué aquí. Les cuento rápidamente que lo primero que hice fue, me iba a entrevistar con un señor y él me dice, a qué día nos vemos, yo tal. Y entonces él dijo, déjame buscar la gente. Y yo, la gente. Y cuando fui a su casa, el día que fui a conocer a su familia, literal tenían una agenda al lado del teléfono para cada vez que recibieran llamadas, ellos pudieran ver la agenda y ver si podían cumplir con el sí o el no de decirle a la persona que venga o verse con esa persona o lo que sea. Y yo ahí yo dije, wow, no puede ser. Yo he pasado toda mi vida sin una agenda y desde ahí de verdad empecé a cumplirlo y me ha ayudado muchísimo. Les voy a contar. Yo, mi primera agenda y la más importante es esta, la del teléfono. Yo aquí tengo anotado todo. Si hoy tengo clases, que hoy tengo clases, por cierto. Si hoy tengo que salir a ver a mi novio, llevarle el almuerzo o no. Si hoy voy a comer con él, si hoy estoy a aniversario. Qué materias tengo hoy, si tengo exposición, si tengo que ver clases alemán, de inglés. Lo que sea, yo lo anoto en mi agenda. Eso para mí es súper importante y se los recomiendo. Otra forma, cuando es vacaciones, como diciembre o como verano, que todo el mundo está libre en agosto, por ahí, es este. Yo aquí puse también así, sin horas. Este sí no tiene horas ni nada. Pero dice, en las mañanas estudiar alemán. En la tarde, dedicarme a mi proyecto personal. Y en las noches, al inglés. Está en otro idioma, pero esto es lo que dice aquí. Entonces, esto lo encontré el año pasado y dije, wow, se los voy a mostrar para que vean cómo yo me organizo, literal. Nadie quiere pararse a cumplir un horario, pero en una hora en específico, cuando es vacación. Pero, sin embargo, si tú ves ahí copiado junto a tu cama, que dice, en la mañana tienes que estudiar alemán. Cuando te pares y comas, no dices, ah, es que hago más, sentar a ver redes sociales o hablar. No. Ahí dice que tengo que estudiar alemán. Y te paras a hacerlo. Creemos. Entonces, bueno, este es el primer punto. Hacer tu horario. Tengo un horario también en la puerta, que no lo puedo arrancar ahorita, pero les voy a poner una foto para que lo vean. Y este es mi segundo horario. Así que, chicos, hagan horario por toda su casa, en su teléfono, en su agenda, en sus cuadernos, porque créanme que eso les va a ayudar muchísimo. El segundo vendría a ser, chicos, algo que yo me he propuesto mucho para este 2019, es no pararle lo que dice la gente. Cada quien tiene una personalidad, cada quien es como es, y la gente te va a amar por lo que tú eres y ya, no por lo que tú finjas ser. Y yo creo que esto también suena muy cliché, pero para mí ha sido muy importante, porque la gente a veces se siente mucho con la autoridad de reclamarte, o de criticarte, o de decirte cosas. Y esto es muy importante para lograr las metas, porque yo pienso que si nosotros nos vamos a llevar por lo que dice la gente, te puedes estancar o avanzar. Entonces, yo este año decidí como que de verdad escuchar los comentarios buenos, los malos, absorber lo mejor, pero no dejar que lo malo de lo malo me afecte. De verdad, esta es una meta muy personal, porque mucha gente, por ejemplo, en el 2018 me decía, no hagas videos para YouTube, porque igual no tienes tantos suscriptores, no lo es mucha gente. Y tú empiezas a dejar sembrar todas esas cosas en tu mente, o para qué estás estudiando en Viena, si allá hay mucho racismo, o allá hay mucha discriminación para los extranjeros, allá no te va a ir bien. Y tú empiezas como a desconfiar de ti misma y dices, wow, es verdad que hay demasiadas limitaciones. Y te das cuenta que eso te empieza a estancar, a estancar, a estancar. Se pasan los días y tú no hiciste nada por tu futuro, porque empezaste a no creer en ti. Y sin darte cuenta, inconscientemente, yo dije, este 2019, miren, me vale lo que me digan la gente, yo sé quién soy y lo que yo quiero, y de verdad, yo voy a hacer YouTube, porque a mí me gusta ayudar a la gente, y punto. O sea, si lo ven 100, son 100 soñadores que están buscando un sueño, hacer su sueño realidad, y ya. Si lo ven 1000, amén. Y si lo ven 100, amén, porque yo quiero ayudar a la gente. Bueno, estoy hablando mucho, pero sí. Ese es mi segundo tip. De verdad, chicos, crean en ustedes, no paren a lo que la gente les diga. Si es malo, solo agarren lo bueno y lo malo, bótenlo, y sigan adelante, de verdad. El tercer tip que les quiero dar, que es lo que yo hago, es que yo organizo, aparte de mi calendario, organizo en físico cómo cumplir mis metas. O sea, por ejemplo, yo entre mi horario diario de estudiar alemán, estaré a estudiar inglés, más la uni, más compartir con mi novio y mis amigos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo soy en eso súper organizada. Por ejemplo, en estudiar inglés, yo esto sí lo pude arrancar, y lo tengo aquí. Entonces, yo busqué un curso de inglés online, porque no tengo tiempo de ir a ningún curso físico, y copié todo el pensum que trae ese curso, ¿verdad? Del nivel que yo estoy, que es prácticamente menos coma cero, cero coma cero. Y ahí puse, y pasé con lápiz, por ejemplo. Aquí dice adjetivos y pronombres posesivos. No sé qué, cada uno dice lo que trae el temario. Y le puse la fecha al lado. Entonces, esta es del año pasado, pero dice por lo menos, el 31 de octubre, presente continuo. El 1 de noviembre, pasado simple. Y en eso me baso en ese día en específico, el idioma. Esto también me ha servido muchísimo, de verdad. Yo les recomiendo que lo hagan con fecha. O sea, si yo quiero estudiar alemán online, entonces pongo el pensum, lo que me va a traer ese curso, lo paso a mano y pongo la fecha. Porque, de verdad, o sea, uno dice, no, esto es el curso que voy a hacer, pero si no pones fecha, si no pones nada, tú tienes que hacer tu horario como que tú, de verdad, tienes que ir a clases en físico, solo que online, en el caso este. Pero si no, chicos, hagan de verdad, yo quiero este año hablar alemán, o yo quiero este año irme a estudiar a Austria. Mira, ¿cómo hago? Entonces, yo tengo que mandar a traducir, tengo que mandar esto. ¿Qué día lo voy a mandar a traducir? Entonces, anoto. Este día me voy a parar a ir a postillar. Este día me voy a parar a mandar a traducir. Este día voy a ir a hablar con fulanito para ver si me aportan el dinero para la visa. Este día, todo eso tienen que hacerlo. Créanme que parece mínimo, pero cuando tú lo anotas, ahí tú ves. Es muy importante. Mi novio hasta pone X o pone más en las noches si logró la meta del día. Y él es demasiado organizado, mucho más que yo. Y es choqueando, porque si tú en un día tenías cinco metas, estudiar esto, lo otro, salir, hacer mercado. Cosas así. Simples, pero importantes. Y en la noche, tú te das cuenta que no estudiaste o no hiciste mercado. El ver una X en tu calendario era como que, oh my God, ¿en serio soy la peor? ¿No puedo? ¿Por qué? Tengo que mejorar mañana. Y eso te motiva a mejorar porque te das cuenta en qué estás fallando. Entonces, ese sería mi tercer tip. Tercer tip. Espero que de verdad esto también les ayude en algo. Y ahora, el cuarto les voy a comentar. Yo, en el cuarto tip, lo que les quiero decir es algo que siempre les digo en mis videos. Y es, hagan, practiquen cada día la perseverancia. Esto de verdad suena trillado y todo, pero yo creo que estas cuatro cosas que yo les estoy diciendo son súper importantes para cumplir las metas en este nuevo año. La perseverancia es algo, señores, que, o sea, y les voy a recomendar dentro de la perseverancia que algo que nos limita a ser perseverante a veces es el invertir tiempo en cosas que no nos sirven. Yo de verdad quiero, entre las cosas que te he planteado, es borrar de mi celular Instagram y Facebook. Sí, porque yo invierto demasiado tiempo en las redes sociales y yo digo, si voy en el metro, de verdad, yo hago un paréntesis en cómo era mi vida antes de existir en las redes sociales y yo decía, uno invertir el tiempo en cosas más útiles. Si voy en el metro, yo lo que hago es, ay, lo primero que uno hace, ya que aquí llego al lugar, ver Instagram o ver Facebook o ver YouTube. Yo soy fan de YouTube, me encanta ver videos que me llenen de algo, pero normalmente también me voy a Instagram. entonces yo digo, ese tiempo pude haber aprendido dos verbos nuevos en inglés o en alemán que me traen mucho mejor beneficio, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces la perseverancia engloba tantas cosas que no nos damos cuenta y yo creo que es importante que nos demos cuenta ahorita, a principio de año, de que hay muchas cosas que nos limitan de cumplir nuestros sueños y es por nuestra misma culpa porque estamos enviciados. Realmente, hay muchas cosas a las que estamos enviciados y no nos deja ser perseverantes en otras cosas. Así que, evalúense a sí mismos, chicos, vean en qué tienen que mejorar para este nuevo año y verdad, planteénselo. Algo que he aprendido de muchas personas aquí, hubo alguien que me dijo una vez, yo sé que me cuesta mucho tener atención a algo, o sea, ser una persona que se concentra, entonces yo no puedo estudiar con el teléfono cerca, yo no puedo estudiar con el internet prendido en la computadora, si estoy haciendo un trabajo, el wifi tengo que apagarlo, todo, porque de verdad es una persona que si le suena ese teléfono, como la mariposita, ahí se fue. Si se acordó que Nicky Jam subió un nuevo video, va y lo busca al instante y se desconcentra, entonces, ahí es algo tan simple lo que me dijo esa persona, pero yo ahí me di cuenta que es verdad, no, si a mí, mi error es que mi único tiempo libre, que es cuando voy en el metro de un lugar a otro, lo invierte en redes sociales, entonces, tengo que borrar las redes sociales de mi teléfono y solo verla en las noches cuando me voy a acostar, ay, qué bien, chao, chao, porque sí, de verdad, es una adicción y no, entonces, sí chicos, evalúen ustedes en qué están fallando y sean persistentes en sus metas, les deseo lo mejor para este nuevo año, de verdad, espero que este video les sirva de algo, ¿saben? que a mí me encanta como hablar mucho, les pido disculpas si a veces hasta es fastidioso, pero bueno, así soy yo y espero que les guste como yo soy y lo que les quiero decir en cada video, de verdad, hagamos de esto una gran comunidad de jóvenes emprendedores y soñadores y que no solo se quedan en sueños sino que en aplicar sus metas y cumplirlas, así que espero vernos en un próximo video, déjenme por aquí abajo si quieren algún video en específico para hacerse la próxima vez, los quiero mucho, mis mayores deseos para este nuevo año, los quiero, chao, chao,